Esta Navidad nos permite reflexionar sobre el año que termina y lo que hemos logrado. Juntos estamos construyendo un nuevo país, un nuevo hogar. El otro año debemos de seguir transformándolo. En 2023 hemos superado grandes retos. Este es el mejor momento para celebrar con nuestros seres queridos en este nuevo hogar. El Salvador ha cambiado para siempre. Confiamos en que de la mano de Dios, seguiremos haciendo que nuestro país sea todavía más grande. Deseamos a cada familia una Navidad llena de paz, amor y esperanza. Que nuestros corazones se llenen de gratitud al contemplar el resultado de tanto esfuerzo. Cuidemos este nuevo hogar como se cuida la familia. Que la luz de la Navidad brille en cada uno de ustedes y que el próximo año esté lleno de gracia y prosperidad. Que Dios nos bendiga a todos. Mi hermanita y yo les deseamos una feliz Navidad a todos los salvadoreños. Y ahora mi hermanita y yo les deseamos una feliz Navidad a todos los salvadoreños.